Mi nombre es Blanca Mercado y me da mucho gusto que seas parte de este canal. Hoy preparé para ti el siguiente video. Pon atención. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, tu canal. Y bueno, trabajando como siempre con mucho entusiasmo para ti, desarrollando los temas que nos vas solicitando. Y bueno, me llegó el siguiente mensaje. Hola Blanca, esta mañana que compartiste el video de Minimalismo, el vacío existencial, me dio mucha alegría porque me mandaste saludos y otra porque ya tenía días que te quería sugerir que hablaras de los apegos y el motivo por el cual acumulamos y qué significado tiene en el inconsciente o subconsciente. Juana Murillo. Les digo que la verdad es que ustedes sugieren unos temas muy interesantes. Me encanta porque profundizan de tal manera que me permiten ir aportando esa información que nos sirve a todos porque estamos trabajando de manera muy conjunta en equipo y esto nos está nutriendo a todos. Así que Juana, muchas gracias por la idea del tema y como te lo prometí, aquí está tu video. Minimalismo contra el apego material. ¿Qué significado tiene el inconsciente cuando acumulamos? ¿Qué es lo que nos pregunta Juana en este texto tan interesante? ¿Cuál es el significado inconsciente de acumular? No sé tú, pero yo nací en una familia bastante tradicional, donde la unión y el amor eran muy pero muy importantes, pero también donde extrañamente el hecho de que una persona se le llamara de buena familia estaba bastante relacionado con el tener suficiente poder, dinero y como consecuencia cosas materiales. Entre más poder, más dinero y más cosas, pues se suponía que eras de mejor familia. La verdad es que así crecí, en medio de muchos pensamientos o creencias que marcaron lo que era importante para mí. En pocas palabras, tener dinero, poder y aparentar. Aparentar supuestamente que éramos muy felices. Y sin darme cuenta, de manera inconsciente, me fui convenciendo de que estas creencias de poseer, tener, desear, pues eran mis cimientos. Hasta que llegó un momento en mi vida en que el dinero, el reconocimiento y el poder se volvió lo más importante. Me encantaba el reconocimiento. Pero con los años llegó lo inesperado. ¿Y qué crees? Me enfermé. Me sentí fatal. Y ninguna de las cosas materiales que tenía me llenaban. Así que por primera vez en mi vida me sentí atrapada, sin saber por qué todo se derrumbaba ante mis pies. Sentí que el dinero no me era suficiente. Perdí las esperanzas. Decidí buscar la paz donde siempre he estado, en mi interior. En ese instante escuché mi subconsciente. Me di cuenta de lo que se había grabado en él. Lo hice consciente. Y me di cuenta que lo que había vivido era una pesadilla. Todo lo que había obtenido y que yo creía la fuente de mi felicidad, era la causa de mi sufrimiento. Entonces encontré la verdadera riqueza en mi interior. Comprendí entonces que cuando las personas centran su felicidad en tener, en poseer, llegan a donde no quieren llegar. Viven con la persona que no quieren estar y hacen trabajos que odian. Permanecen encerrados en su propia cárcel. Ya que en su afán de poseer, se obsesionan y pierden lo más preciado que es vivir su vida. Todo esto tiene como raíz que desde niños se nos educa a tener y no hacer. A poseer lo material, más que convertirte en la persona que realmente eres. Y a creer que seremos felices y tenemos, poseemos y ostentamos. Quiero ser bien clara. El dinero no es el problema. El problema es que nos preocupamos más por tener que por ser quienes somos. La verdad es que al final, tú lo sabes y yo lo sé, no nos llevamos nada. Ningún objeto de esos que tienes polvorientos y por los cuales sacrificaste parte de tu vida para obtenerlos, te da la felicidad y la tranquilidad. Tú eres la única persona que decide qué hacer con tu vida. Y una vez que haces consciente lo que está en tu inconsciente, es decir, revisa tu historia, la forma en que fuiste formada, las creencias que te dieron en tu infancia y después ve más allá de tus apegos. Entiende tu esencia, acéptala, perdónala. Y ese es el momento de liberarte, de soltar. Aprendes a dejar de apegarte. Hace poco leí un artículo que me llamó mucho la atención. Era referente al neuromarketing. Y señalaba que sólo el 5% de las decisiones de consumo son conscientes. 70% se llevan a cabo con el subconsciente o inconsciente. Y el 25% de manera emocional. El subconsciente actúa como un motor de muchos de nuestros actos, de muchas de nuestras reacciones y del modo que nos sentimos. Tú puedes reprogramarlo. Y esto es muy útil. Además, puedes controlar tu ansiedad, tu estrés y tu depresión. Revisa tus patrones de pensamiento que están en el subconsciente y tú los puedes corregir. Tú puedes cambiar lo que piensas. En este video te he proporcionado algunas ideas para hacerlo. Pero la mejor forma de eliminar todo lo que aprendiste en tu subconsciente es reprogramarte. Y evitando que nuevas ideas se formen sin que estés consciente de ello. Pero métodos para reprogramar tu subconsciente. ¿Qué dijiste? ¿Me voy a quedar solo con la idea? No. Aquí va. Paso 1. Antes de reprogramar tu subconsciente debes saber qué hay en él. Lo más común es que nuestros miedos y pensamientos limitantes estén ahí escondiditos. Por eso, tienes que observar tu subconsciente a través de la meditación. Conocerte más. Descubrir cuáles son los problemas. Utilizar la conciencia y atender más a menudo a tu intuición. ¿Cómo hacerlo? Te sugiero llevar un diario. Escribir un diario personal para que tengas esa conexión que es tan importante. Dos. Otra técnica poderosa consiste en la visualización. Visualiza lo que tú quieres, lo que deseas alcanzar. Y enfócate en la imagen de tu mente. Piensa en cómo deseas sentirte. Número 3. El diálogo interno. Ese diálogo que tenemos con nosotros mismos y que influye enormemente en nuestras emociones. Y en nuestro subconsciente. Cuando tú repites afirmaciones positivas, es la técnica más poderosa que existe para reprogramar tu subconsciente. Puedes empezar repitiendo a diario las que tú consideres como más eficaces. Redirige tu enfoque y cambia tu patrón de pensamiento. Tengo todo y más de lo que necesito aquí y ahora. ¿Te ha gustado este video? Hay una manera de apoyarnos. Deja tu comentario. Comparte este video con tus amistades. Y regálame un me gusta. ¿Va? Hasta la próxima.